Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la boya de cadenas Para amarnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas Eslamo por eslamo Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslamo por eslamo Música Pagando paso la vida No va recorriendo el mundo Sin seré que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es su sueño Yo tomo cuando yo quiero Corriendo Corriendo Soy muy sincero Soy como las gaviotas Y la vida es su vida Viene fuerte, fuerte Yo sé que la vida es corta Y al fin que también me la debo Cártela conmigo Cártela conmigo Como dice Cártela conmigo Cártela conmigo Cártela conmigo Cártela conmigo Música Del compadrito Que se va a elizando Mi compa paulo Esa porque ya le toco compadre A mi sistema Carbona Junior Se llama Se van a un bien Mi alma compadrito Dice Música 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 Con Gopa Barrita Con la piste de Callazo Música Por pensar que no volverías conmigo Quieres saber que tú ya tienes abrigo A ti Se va muriendo mi alma Y yo antes siempre se vacío, bebé Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque te conté morar a las claras A ti Se va muriendo mi alma Y va muriendo cada día más Y el cielo de mi esperanza ¡Cobre ese! Y es tu amor Más fuerte, más fuerte Pues muy adentro se quimbió Como la luz que nunca se apagó Como la noche terena Y nunca amaneció Olvidar Como escuchan, como dicen Y ahora tengo que renunciar Algo más bello que jamás sentí Pero ahora solo eres tú Que te acuerdas de mí Pero ahora solo eres tú Que te acuerdas de mí Nosotros regresamos Un momentito Tego cero ¡Gracias!